Primero suscríbete, da like en este video y comenta. El Napo venía ayer a una entrevista en mi canal y ¿qué pasó? El Napo no pudo llegar. Se supone que el Napo iba a estar hoy a la 1 de la tarde y son las 2 y 23. Como el Napo es responsable, se ha puesto así que antes no era irresponsable, yo lo voy a hacer una broma. Dice que ya hicimos. Vean en el canal, hace casi un año le hicimos una broma a la Piri, una broma a Richard. Los muchachos hace como 2 años me hicieron una broma, que se me dañaron los equipos. Hoy le toca el Napo. Vamos a probar qué tan difícil es el Napo. Yo voy a tratar de ponerlo y de que ya lo nivel dio. A ver si es verdad que el Napo me repeta. Así que suscríbete, activa la campanita, comenta, comenta, comenta y digan a cuál de los artistas ustedes quieren que cuando venga a cabina yo le haga una broma. Metan mano, el Napo cae en el canal de YouTube de Luis Nicorporán. El Napo. ¿Qué es lo que? El Napo. No, yo también dormí, muchacho. Dale pa' acá. Coño, Napo, ¿y qué? No, pero lo vas a comar, ¿no? Está irresponsable tú, loco. ¿Qué diablos es? Se ha salido temprano y lo que pasa es que está ahora, lo vas a comer, la calle... Siéntate pa' acá, siéntate pa' acá. Debo ir a esta cita. No lo debo ir, hombre. Ah, no. ¿Él está ahí pa' apagarlo? No, 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 ahí. Yo no tengo nada que me agente. Ah, ok, ok, ok. Está bien, está bien. Dime, ¿y dónde está el tacito? Está bien, sí, está. Coño, Napo, yo estoy decepcionado de ti, man. No, lo que pasa es que... Bueno, me levanté y yo, tú sabes, ayer no es como ayer. Tú sabes que yo no puedo beber y a veces uno de mis tragos, tú sabes. ¿Cómo que tú no puedes beber, Napo? No, no puedo beber porque, tú sabes, yo no quiero de nada para beber y ya. No, no puedo beber porque, tú sabes, yo no quiero de nada para beber y ya. Tienes que atenderte. Tienes que atenderte. Tienes que atenderte. Tienes que atenderte. Qué vaina. Guau. Coño, yo digo, el Napo a la una y el Napo llega a las 3 de la tarde. Edwin. Edwin, ven. Cuando yo le maté, me dice, hey, me pusiste tu huevito, pues. ¿Pensó que tú eras sujeto? Sí. Dice, ¿cómo que tú hiciste? No, yo digo, el Napo llegó, muchacho, y espérate. ¿Cómo que el Napo, espérate? No, yo voy a ver el Napo que viene para arriba y me digo, espérate, ¿qué es lo que? No, yo estoy acostumbrado a las galletas, a los palomitos. Oye, le digo, el Napo se puso su huevito. Noo. Coño. No, yo soy la meca, yo. No, nunca, nunca. A puta huevo conmigo, nunca. No, pues, ¿qué es loco? Guau, Dios mío, señor, me estoy en coche, ¿no? Yo me quedino a dormir en ese espacio. Ah, pero, ¿tá bien? ¿Por qué descansate? Por lo menos tu, vos, chilling. El día está pesado. Sí, está pesado, la calle está pesado. Yo, de la semana pasada, no me voy a montar, no me voy a montar. La calle está bobo. Sí, por mí, eh. Y tú no vas a creer lo que me dijo este loco. ¿Tú vas a traer el Napo otra vez para acá, para perder el tiempo? ¿No sé? ¿Tengo una entrevista? Este. Este. Coño. No, ¿por qué? Porque tú has ido a muchos lugares. Sí, hombre. Es que ya la figura tuya está quemando. ¿Quién es el único que no sé qué va a hacer? Digo, hay que ver el Napo, lo aprende así. Así va. No, el único que yo aprendo es que yo aprendí. No, el único que yo aprendí es que yo aprendí. Que no se queme, es Mr. Blas. Y después de tanto, ustedes… ¿Mr. Blas? Sí. ¿Que no está más quemado que el Napo? Sí. El Napo está más quemado que Mr. Blas. Pero Mr. Blas está diciendo lo mismo de otro lado. Yo no. A mí sí me sacan contenido. Claro. Sácame contenido. Comencé a fresquear lo único que yo voy a bailar. Lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro. Fluir, que el Napo rompa. Tú lo que tienes que decirme es, ¿a quién le sacan más vaina que a mí en entrevista? Más amen, más pudiente y más vaina que a nadie. Digo, Mr. Blas. O Mr. Blas acabó con todas las habladurías y ya, y tú con la misma vaina. No, que mira, Mr. Blas se puso a esa hiela. ¿Cómo fue que dijo, Napo? Mr. Blas dijo, por fin le vaina decir que como que ya tú estás acabado y ya. No, Mr. Blas le mentó. ¿Cómo es, Napo? Ah, y tatuaje también. Mr. Blas, tontón, tatuaje. ¿Qué vaina? Todo esto de uno ya. Ya de mayo no estoy pudiendo suave más, mira. ¿Por qué el día tú le bajaste la radio, no? Mr. Blas, no, porque yo no pude tener la radio explotada ahí mismo. Coño, Napo. Pero a mí me dijeron una vaina de ti. ¿Qué te dirías? Digo que tú andas haciendo esa red en la calle. ¿Cómo así? Mr. Blas, ¿sabes? 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 Yo no te puedo decir cuál fue de los dos. Ellos no, pero yo porque quiero al Napo y esa conversación, en verdad yo no le rompí la boca al que lo dijo ahí, porque este tipo estaba aquí, pero no me gustó lo que dijo, ¿no? Coño, loco. No, porque yo te conozco, yo sé que tú te vas a poner necio. No, yo ya estoy tranquilo. No, 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 pero coño. No, yo sé, yo sé, yo sé. Tú me dices cuáles, porque cuando yo lo vea por ahí, tú sé yo una rapa que tú veas como ese... A veces en doscientos pedazos una gente normal. Coño, loco. No, porque esa gente no tiene más cuerpo que tú, ¿no? Yo con un cuerpo. No, pero no es fácil. Ya no tienen grado. Y tatuaje rabia, tatuaje rabia. Y tatuaje hecho su cárcel. Bueno, te voy a decir la verdad. Tatuaje mío y va en el medio también, ¿verdad? No, 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 porque si lo dicen al aire, yo digo coño, es chelcha. Pero detrás del aire, ¿me entiendes? Por eso que se lo va a poner entonces, pues están haciendo bienes detrás de mí. Están haciendo daño. Ahorita de eso llegando a Tolentino y está el Napo ya empezando. Ay, 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 ay. Tú te imaginas. Yo no, yo no, verdad. Y hay que el que conoce a Napo, sabe que Napo, Napo pudo hacer su desacato hace 5 o 10 años, pero Napo te ha quitado de toda esa mierda. Pero hijo de serio. Pero tú no, coño, loco, de ver de esos tigres. ¿Qué estás tú a él? 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 No, 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 no. No, no, no. Yo no te creo a eso. Sí, 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 lo dije. Yo no te creo a eso. No, y oye, es más profundo lo que me dijeron. ¿Cómo lo que te dijeron? Dí que no, coño. Tú te atreves a invitarlo, regoza que te lleve todo lo que hay aquí. Ah, pero ¿y tú me estás perdiendo suena con robo? No, no, no. Ellos dos lo dijeron. ¿Y tú me estás perdiendo suena con robo? Y dije que tú estás también haciendo malos coros ahí, con un tipo. Él no dijo el nombre, el tipo. No, no, no. Es más, déjame llamar a mi teléfono a la fama. Déjame llamar a Blas. No fue Blas que lo dijo, espérate. Pero vamos a llamar a mi teléfono. Vamos a llamar a Blas. Vamos a llamar a Blas, espérate, espérate. Yo estoy con Blas aquí, espérate. Porque yo hablo de frente. Y después vamos a llamar a tatuaje. No, no, no coge. Coño, malo, que maldita mierda. Ah, me está llamando. Ah, me está llamando. Mr. Blas. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Estoy con Napo aquí. Ah, ya. No, Napo. ¿Cómo tú estás poniendo? RT, RT, RT. Al lado de Downtown. Ubécame, ubícame. Espérate, espérate. Prétamelo, prétamelo, prétamelo. Ven acá. ¿Este es tatuaje? ¿Cómo tú estás? Lo que dijo Mr. Blas aquí del Napo. La vaina que le habló fuera de cámara. ¿Tú te acuerdas? Espérate, Luis. No me vas a meter en vaina con... Ah, te vas a poner ahora de pendejo. No, no, no. ¿Te vas a poner ahora de pendejo? Yo no tengo que ver con el Napo, mi amigo, y ya yo no sé de gente. ¿Qué? ¿Tú no sabes de gente? Pues no lo defendiste ayer. No lo defendiste. Yo no sé de nadie. ¡Oh! 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 ¿Tú te quedaste callao? ¿Tú estás llamándome? Oye, Napo, que siempre esa mierda que tú lo estás llamando. ¿Qué es lo que está tú a esa pendeja? ¿Colgó, colgó? Coño, loco. No, por si yo sea no te digo Napo. Yo creo que este está amigo tuyo. La mierda, tú estás mal malo y tampoco es como que lo vamos a hacer entonces. Maldita mierda. No, no, también. Va a ver si la puta es de mi grano. Miguel, a Napo, y una cosa... ¿Y cómo tú estás con los hijos tuyos? Bien. Pues bien. Coño, tu tigueras se pasa. No, yo te digo ¿Ya hubo una... pero tú sales a los pueblos, ¿sabes lo que eres solucionista? No, claro, claro. Ya hablo malo. Yo te pago de eso. Ahí de que te vi la ve, no hago comiñarlo con un parpega de lo que entonces. Tú sabes que soy yo, ¿sabes lo que estoy al lado? los tigres hablan de más, tú lo sabes, tú lo sabes. No, 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 como ellos lo dijeron, Napo. No, no, pero como ellos lo dijeron ahí, yo dije, coño, viene el Napo. Pero ¿y quién anda regando eso? ¿Por qué tú tienes saber? Yo digo, coño, eso es raro si la última vez que yo hablé con Napo, Napo está incluso centrado, la mamá y la vaina, que tú estás quitado para que tu mamá no esté pasando mala noche. Claro, de mucha afuera. ¿Eh? ¿No viste cómo me colgó, Blas? Yo te lo di, lo único que yo te voy a pedir es que no te busque un problema con esos tigres, tú lo agarre en privado, venga acá, fulano, ¿qué es lo que usted está diciendo? Y me llama a mí normal, que yo no soy tatuaje, tatuaje se puso ahí, tú viste, el divareo y baila, ya tú sabes. Déjame llamarlo, ven, 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 llámalo, 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 llámalo. Espérate, llámalo, llámalo, nota no. Yo tiene como internet, así que se quitó de todo. Mírate, llámalo, llámalo. Eso es viejo, eso. Anda, el diablo. Ven, vamos pa' acá, Napo, dale pa' acá. ¿Tú te acuerdas lo que dijo tatuaje aquí adentro del Napo? Claro, el diablo. A mí me chocó que él dijera eso de ti. Conociendo yo al Napo. Es que tú sabes que lo mío no es hacer dique pa' aire, porque tú... Es la puta tranquilo. Yo no es de palomaría. Ni cuando yo andaba en calle traqué nunca nadie ni robé. Conte y menos dique ahora. Mira, eh, da mal de la 30 para darle con esto, ven. Vamos a grabar. Ahora me de la bachayeka, a mí. Qué bien, eh. Vienen todos. A mí también. Creo que al otro ubicando. Diablo, a lo mejor tienes que buscar los problemas. Lo que quieren hacer es que me echan pa' atrás. Pa' cuando yo le doy sus puestazos, pa' donde se se van. Y ahora tú te vas a poner a darle mente esa mierda, suelta. Vamos a probar acá, Napo. A ti no me gusta que hablen de mí si yo lo estoy ahí, ¿verdad? Pero ven acá. Hablan de mí en frente de mí, ¿verdad? No, pero sueltes ahora. Si yo no te digo nada. Porque ahora tú tienes una mala vibra en la entrevista, ¿no? No, eso, eso, eso no se me pone mal. A mí eso no me pone nada. Él me pone una mala vibra. Pero tú estás como una vaina de... Ah, güey. No, no. Tú vas a ver. No te busques problemas. Mira, me como que yo me pongo ni una vez. Yo lo que quiero es acción ni una vez. O sea, que ahora mismo si mi interblase aparece aquí, tú... ¿Dónde? ¿Él está aquí? ¿Él viene pa' acá? No, él no viene. Él estaba ayer. Fue ayer todo. Tú no viste el lío de yo aquí. No, yo no lo vi. Yo estaba acostado. Yo estaba durmiendo. Yo estaba malo ayer. ¿Tú venías ayer? Sí, yo estaba malo, loco. Diablo, me voy a gustar. Diablo, coño, man. ¿Y por qué yo no vine ayer, loco? ¿Y tú crees que yo me hacía eso antes de ti? No. Entonces no tienen valor. No estoy queriendo poder creer. ¿Verdad? Porque si yo te digo una vaina, a ti ese cerveza está caliente. Digo, yo, digo. Yo la ponía a la una. A la una. Me la ponía dando unos malos cordones. Y yo dije, ¿cómo? Antes de nada, po. Eso es mentira, loco. Yo está loco. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Tú crees que te respetan mucho en la agenda, ¿no? No es que tienen que respetarme porque yo me... No lo hubieran dicho. Yo me entro a... A cualquiera. Es de ellos. Con cualquiera. Yo me voy a los... Con cualquiera. A cualquier hora y a donde ellos digan. Para que tú estés claro. Yo sé de mi valor. Yo sé del valor de ellos. Vamos, 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 vamos. ¿Pasa que esta mala vibra del napo? Coño, napo. Si se no te digo napo que... Conchole. Ahora me da vaina con Mr. Black y con tatuaje. Porque tú tienes como una rabia. Estoy lleno de odio, eh, loco. Y tú le vas a poner atención. Proceso es mentira. Pero tú nada más tienen que... Vamos a... Nos hallemos de una beca. Pero... Llámalo. Llámalo en vivo. Espera alguna luz a mí. Nos da a... Llámalo. Llámalo. Tuviste lo que dijo. Es que ustedes... Ustedes tienen un manejo loco. Eso no está. Eso no está. Y yo porque soy bacano se lo dije al napo. O si hay otro se hace... No. Pero que hermano... Ya tú sabes. Diablo que es balón. Ya se tiene que es un huevo. Este es un... Este te confío. Este... Vámonos. Llámalo a la 30. Que venga. Ay, mi madre. Pero nada. Suelta eso, napo. No te busques problemas con ojo tigre, eh. Tú eres un tipo que está tranquilo. ¿Y para qué ellos ponen a eso? Yo estoy hasta sorprendido con esos dos personajes que están diciéndome eso. Diablo, me quitó el sueño y ya todo ya. ¿Ya? Que claro, loco. Diablo, man. Oye, o sea, no te digo nada. Me hago el loco. Y sigo aquí, te recibo, como dicen ellos. Coño, no te digo nada. Cuidado con el napo. Tú tienes un equipo caro, una vaina. Yo digo, pero el napo viene aquí 50 veces. Ustedes van a meterme ese chi ahora. Computando. Me va a seguir. No, me quillo, me quillo, me quillo esa vaina, loco. Y el de la 30. Dime si hay que subir el fuete para aplacar napo cuando entre. Ah, bueno. Que tenga problema conmigo. Que tenga problema que tenga su... Porque yo... Yo no le voy a dar con la mano a nadie, yo. Para que esté claro. A nadie. Pueblo, yo no lo creo, eso. Y de Mr. Blanco. Vamos, vamos. ¿Ya está subiendo? Para hacer contenido conmigo ustedes. Vamos, dale, vamos a curarnos. ¿De qué quiere hablar napo? Yo luego tú pierdas la chayega, está rompido en la calle. Está bien. Vamos a darle. Tráeme los dos de seguridad para que me lo pongan en la puerta por si acaso. Bueno, pues ten problema ya, porque yo le dije. Yo te dije, yo no voy a hacer nada. No, pues está bien. No, pues está bien. La gente no tiene valor. No, pues está bien. De frente. De frente. Y ya, así me mate. Porque cuando yo digo una vaina, la dije, ya. Cuando yo digo una vaina, la dije, ya. Oye, qué maldita vaina. No, pero napo, bájate. Porque con esos ánimos así, la entrevista no va a quedar dura, ¿no? Te digo que va a quedar dura. Como quiera, pues no. No, no. Pero que te veo como con una vaina, así, coño. Está como más letal. Mira, pues si yo no estoy ahí. Porque tú nunca me has ido hablando de nadie. Ni detrás de cámara, ni nada. Yo, si yo digo una vaina, yo la digo. Además, ya. Eso no me quita el sueño. Lo que yo digo. Ah, pues ya. Tú sabes que tú no tienes nada. Y le vas a coger para tatuaje a mi teléfono. Ni que para. Coño, pues tú qué. Ni que para. Conchole. Tú lo propones ahí. Ya, ready. Y Edwin. A ver si no. Esa tesis a que a mí le gusta ganar contenido conmigo sin hablar conmigo. Y se está poniendo indicado la mierda, a ver si. Coño, qué vaina. Esa tesis a que a mí le gusta ganar contenido conmigo sin hablar conmigo. No, porque se lo dijeron fuera, no fue en cámara. Si lo dicen en cámara, tú sabes que yo lo empaqué. Tú ahí mismo. ¿Qué es lo que? Con Napo no. Ah, si lo dicen en cámara, tú sabes que es chelcha. Claro, sí lo dicen en cámara. Ah, ya entendí. Es mentira. Es una broma. No, porque yo sé. El Napo. El Napo. El Napo. El Napo. El Napo. El Napo se vio. Dándole. El Napo. El Napo se imaginó a Mr. Black. Y mira ella tatuaje. Llámalo, llámalo. Para decirle a tatuaje. Pero el Napo se prende y le pones rápido. No, porque creo yo que es lo que pasa. Tú estás difamándome, hombre. Y yo estaba defendiendo. No, entonces yo le digo que lo dijeron fuera del aire. Fuera del aire. Y le dije yo, mierda. Están metiendo chiales. Es una vaina, lo que usted entiende. Mi gente, cayó el Napo.